Después de esa situación, en donde mi mamá se despide de nosotras, yo veo que se va como hacia un costado de la plaza y veo, digamos, al operativo, veo al ejército, eran alrededor de 10 uniformados, la encapuchan y se la llevaban. Esto habrá sido como a la tarde, no sé, después de comer a media tarde y como lo que recuerdo es que pasamos como varias horas ahí, ¿no? Porque, nada, yo con Mar en brazos y como sin poder hacer nada más, ¿no? Tenía cuatro años esperando no sé qué, digamos. Lo que sucede después es que hay un vecino que hace, que ve el operativo, que hace la denuncia a la policía. Entonces vienen a buscarnos un patrullero, nos levantan, nos llevan a una comisaría y ahí, digamos, hay un periodo, digamos, ventana de al menos una semana donde yo supongo que estuve en más de una comisaría. Por algunos recuerdos y por, digamos, algunas cosas que después con mi mamá adoptiva Inés pudimos ver juntas también, ¿no? Con el tiempo, mi mamá Inés se fue dando cuenta que algo no le cerraba en nosotras en relación a lo que le habían dicho en el juzgado, ¿no? Que a ella le dijeron que no teníamos familia, que habíamos sido abandonadas en una plaza, que nadie reclamaba por nosotros. Eran tajantes las palabras que las tres veces que ella le fue a preguntar al juez le dijo lo mismo. Hasta que en la cuarta aparecen las abuelas, ¿no? Pero en este tiempo que ella intuía, digamos, que había algo que no le cerraba, yo le fui contando cosas, ¿no? Como datos de... Y entonces ella recurría al juez y le volvía a preguntar y el juez le decía molestamente, señora, no venga a preguntar más, no tienen familia. Con lo cual ella volvía a casa, ¿no? Y estaba como en una situación de tensión, sabiendo que había algo más que ella no sabía. Y bueno, aparecen las abuelas por una denuncia que hacen unos amigos de mis padres adoptivos. En realidad no sé si eran tan amigos, eran conocidos. Mi mamá era profesora de francés. Ella trabajaba en la Alianza Francesa y tenía un alumno que era cura tercermundista y estaba haciendo un curso de francés. Y mi vieja tenía como buena relación con sus alumnos, así que a veces se juntaban en casa. Y en una de esas idas... Yo me acuerdo del señor. No sé por qué. Me acuerdo de, por lo menos una vez que haya venido a casa, de más grande. Y bueno, este señor después cuando se fue a vivir a Canadá, hizo la denuncia desde allá, diciendo que estábamos bien, que estábamos en una familia que nos había adoptado, que los nombres completos, pero que él suponía que podríamos llegar a ser hijas desaparecidas. Tampoco, sin ningún dato concreto. Y a través de esa denuncia es que abuela se empieza a rastrear, porque eran datos muy precisos. Iban al juzgado de San Martín y ahí es donde nos localizan. Esto del secuestro de mi mamá, bueno, lo reprimí. Entonces, esos recuerdos quedaron intactos hasta que yo empecé a sacarlos a la luz, por una iniciativa propia. Esto, 18 años de análisis y era una caja de Pandora de sueños, de recuerdos en un momento. No sabía si lo había soñado, si eran recuerdos. Entonces, empezar a ordenar todo eso me permitió tener como un sustento, digamos, psíquico para poder afianzarme, digamos, sobre mi identidad, sobre mi historia, sobre lo que sucedió, no solamente a mí, sino como a un montón de hermanos, ¿no? Una sociedad entera que estuvo impactada por el terrorismo de Estado. Que yo todo el tiempo lo uno con mi historia. Y, bueno, ya estaba, ya resolví todo. Soy, no sé, tengo 44 años. No. Bueno, el otro día me pasó que tuvo que ver también con la fecha del aniversario de secuestro de mamá, que fue hace poquito. Y, generalmente, yo en esa semana me voy. No sé, me voy en unos días a algún lado. Como que trato de estar en otro lugar. Y este año no me pude ir. Entonces, dije, bueno, como que implementé quedarme en mi casa el fin de semana, no salir, como mi método de introspección. Y como que son momentos que necesito como conectarme con el pasado. Y dije, la plaza, pero a ver, ¿por qué la plaza? Entonces, yo a la plaza esa volví, por suerte, con unos chicos que hicieron todo un trabajo de reconstrucción en el barrio, jóvenes sin memoria. Y me invitaron a la plaza, hicieron un acto, bueno, estuvo buenísimo. Porque si no, no sé si hubiese vuelto. Y fue como un evento súper importante también. De poder habitar otra vez ese lugar que sintiese que me iba a desmayar. porque yo tenía pánico de volver a ese lugar y que me pase algo, ¿no? Y fue todo lo contrario. Fue como muy acompañada con un montón de gente y que sí, ¿no? Te lo ahí se mía sano. Gracias por ver el video